Miren señores, aquí venimos en la pesca, van saliendo unas mantarrayas, pero como no andamos la rota ahí ni... Sí, no, que ahí va saliendo. Tanto, dándole con todo. Pero ahí van saliendo las mantarrayitas, salieron las parguitas, ahí tienen una mantarraya. Hay veces que cuando son pequeñas, dejan morir, pero estas están algo... Están de unas 75 libras. Hay unas 50 por ahí. 50, de 50 para arriba ya. Acá, están 50 libras de carne. Dale, mami. Esa es, ahí está. Déjame, aquí te creo que tengo otra ahí. Y no va a ver que los chupiemos ahí apelando. Ahí le va a quitar el aguijón, miren señores. Ese le tienen que quitar porque, vea, ya se le quito ya. Ahí ya no hay mucho peligro que la eche así. Si es posible ahí quitar el gancho y el anzuelo. Ahí está siete mares. Una mantarrayita de unas 60 libras. Ahí le va a quitar el anzuelito, miren. Está bonito. Miren el amanecer allá. Vamos a ver pesca, siete mares. ¿Ah? A ver, pesca aquí ya presenté ya. A ver, pago. Sí. Déjamele con todo. Yo creo que vamos a pegar una marella de raya porque... Se acabamos de terminar y ahí viene otra. Herno de raya. Herno de raya. Miren. Miren. Mi tapete. chique ahí baleando la pesquita pesquita aquí seguimos en la pesca ya es el amanecer allá chulada amanecer porque no echamos unas rayitas a la hielera al compartimiento que va solo ahí damos una ahí pues que vaya cubriendo espacios en el que va solo en la talladera después me voy a canasta a la peluja Ahí está ya, el hombre es más rápido para matar mantarrayas. ¿Tienes que descuidar? Peligroso. Peligroso. Pero tienes que tener cuidado ahí. El mar ahí está ya con otra. Ahí está yendo el escuibre. Tienen el amanecer ahí. Si te tengo que ir grabando, si te amares. Pues sí, cuando eches las mantarrayas y todo. Ahí digamos que a la tienda ya, miren. Le quita el aguijón ahí. Miren la técnica que usa ese hombre para quitar el aguijón a la mantarraya. Miren la técnica que usa. Le pone la pastilla de gato allá. Y aquí con el cuchillito le... Ve. Miren, miren. ¿Este chutillo gato? Está más pesada si te amares. Muchos pesadores. Sí, a varios pescadores la afectada de chutillo. Ahí te va a volver. Está bien, muchachos. Está bueno. Ahí está. Muy buen chiquillazo. Muy botas. Ya no va a haber espacio ahí se te amares. Ya no va a haber espacio. Para qué? Para seguir echando más mantarrayas. No. Llena de todo esto aquí va. Y está como a... Como a dólares está la leyenda. Un tipo. Terminamos ya la primer cimbra. Sacamos las mantarrayetas y unos varguitos. Unos bagres y unos cuines ahí. Así que cuando finalice esta pesca, señores, vamos a mostrar todo lo que hemos agarrado. Siga pendiente esta pesca. Miren. Sacamos la mantarraya jugante. Ya terminando casi la otra canasta. Por ahí ten cuidado con la canasta que no vaya a caer ahí. Para allá a pasar. No va a caer un aleteo. Ahí va siete mares. Miren, miren. Así está un poquito pareja. Miren, les vamos a mostrar el procedimiento. Cómo se hace esto. Porque son peligrosos animales. Allí anda listando el gancho. Siete mares allí. Crack, dice. Pero allí siempre con precaución. Para manejar esas animalitas. Porque el aguijón que tienen. Son un poco peligrosas. Son un poco peligrosas. Ahí le va a quitar ahorita el aguijón, señores. Cuidado, díxete mares. Por acá. Este es el culcucha. Siete mares. Son un poco peligrosas. Un poco peligrosas. Contigo. Eso lo ve incense. Ahí está aquí donde la vieja va a enseñar Para echarla ahí a la lancha Ya sin el chute Para secar un palo no hay como este volado Aquí está, para secar un palo Esto es lo peligroso, miren Y demasiado esto si es un dolor insoportable La verdad pues El dolor bastante feo Y que ahí está siete mares ya Este si usted quiere alguno de estos Pues con esta volada puede llevar a otra vida A otra persona Por eso se tira aquí Ahí está ya Ahí está señores Así que siga viendo Bueno señores Que rico Amanecer aquí en el mar Por varias Hace durante varias horas Quizás hicimos las 30 horas Las hicimos No eran 24, eran 30 horas Porque Por el día de ayer salimos Pues A las 5 de la mañana de allá Y ahorita ya son las Miren Ya son las Las 8 y 36 Minutos señores Eso es Son ahorita ya Dándole gracias a Dios Por Que amanecimos con bien Pudimos trabajar bien Y pues Llevamos un poquito de pesca pues Llevamos Varios Libritas de De todo un poquito Y vamos Todo lo que es revultura Bagre Esparguito Camaroncillo Queen Pescado Pescado con la red Un pinito Todo sale un pinito Señores Una bendición Esto es una bendición Llevamos unas Mantarrayas También ahí Unas mantarrayitas Ahí Rallón Rallón Dijo Copal Bien Rallón Si Todo un pinito Ahí Está en el chute Del sacazón Del parque Todo un pinito Bien fresquito El bagre Salió Gracias a Dios Salieron las Varias horas Que venimos a hacer Señores Vieron que Comenzando Que había un Frillito Pero que rico Se siente Vieron Como a la una De la mañana Como se sentía A las dos De la mañana Con antiguo Rillo Vuela Todo esto Se le mojaba Uno Los labios Y la nariz De lo helado Que estaba El marinillo Como ni cobia Andaba Yo miraba Que el pobre Se hacía Para un lado Se movía De aquí Se movía Para allá Yo me quedé Allí De aquí Me quedé En esta parte Dormido Me quedé Tieso Allí solo Me rompé Con una Cubijita Que andaba Me puse Chumpa Que ando Y una Sobre camisa Adentro Logramos Descansar Un rato Allá El señor Peluquín Se quedó Allá Están Los trasmayos Allá La cama De él ¿Qué? ¿Quién da Mordillo Para ir ¿Por qué? ¿Quién da Pepepino? Ahí va Amarra Tres casas Todavía Está bonito ¿Quién da ¿Quién da Mordillo? Yo que Pueba Los cuchillos Partilo Allí No Ahí Los vas Arrasada No Me tomaba Ahorita Ahorita Vamos a tomar Soda Vamos de mañana Tomemos Gaseosa Y lo vamos A morir Lo vamos A morir Ahorita Andamos Andamos En Ayunas Tomemos Un poquito De agua Tomemos Un poquito De agua Ahí Tomemos La gaseosa Tomemos Para que le caiga La gaseosa La gaseosa El pepino Ah, carajo Eh Vaya Con un pepino Pero lo voy a mostrar La gaseosa Con sal Primero Poquito Andan bien De temprado Los alambres El montón De alambres Que andan En la boca Andan bien De temprado Buen Desayuno Un pepino El pepino El pepino Más rico Del mundo Vaya mal Este Buen Desayuno Van Te Vamos La gaseosa 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 De La gaseosa La gaseosa Si Vamos a ir despidiendo señor Aquí Gracias por ver este video Tres horas adentro del mato Tres horas Tres horas Sobreviviendo como un pepino Saludos señores Vamos a Comenzar a correr para Acaso ya estamos como a una Como a una hora de camino Estamos como unas Veinte millas De aquí a la casa Yo voy a pelar el lejotito al nene Me arranca Sobrello Uno Dos Sacas choc Pega uno Pega dos Y se lo metes Y listo Y listo Pues se lo pongo señores A la próxima Y nos vemos mucho Bendiciones